Ah, hola mis doblers, ¿cómo están? Pero que no tenemos un día finalísimo Y pues, hoy Les olvido, si me metes en la mano Es un helado, miren Es un helado, es puichi, huele bien rico Huelelo Y además, es un puichi Y se aplasta, miren Se aplasta, miren Es un helado, es puichi, miren Se aplasta Y huele bien rico Huele como galleta Y miren, se aplasta Se aplasta, o sea No, usted se aplasta, a mí me da Nancia, sí Y a mi mamá también Ah, también pela la lengua Pela la lengua, entonces le hace así Pero, así porque a mi mamá También le da nancia Y se me escucha helado Y el rojo, y acá dice de colores Bueno, si les ha encantado este video Denle like Y suscríbanse al canal Y bye Los amo